Sale pues ahora sí desde el Rancho del Tule, desde Culiacán, Sinaloa. Algo que no he estado esperando por ahí por los sitios de internet. Se llama Creo en Mía, dueto con mi carnal, Jesús Chaparro. Claro que sí, carnal. Y eso se va para el norte de California y dice más o menos así con la bandona, oiga. ¡Piso! Suena bonito, oiga. Creo en mí y en todo lo que un día pedí Va pasándose el tiempo y va creciendo nuestro intento de sobresalir A los 18 me salí, de mi casa me tuve aquí Cambio todo en modesto, falta un impuesto Falta un resto, va a llegar al fin Si mis plantas florecen bien, cosechamos el fruto y miel Tengo el norte y sus cerros, mis terrenos Que me dan pa' que vivamos bien Recuerdo que no había ni un peso Mis zapatos viejos, no los olvidé Recuerdo que esto es un ascenso Llegó nuestro ascenso, no me equivoqué Sepan que Lo que me hizo fuerte es cuando me tocó perder Creo en mí, porque las puertas las abrí Y los que no creyeron, se sorprendieron Cuando vieron lo que construí Tengo socios que son de ley Mi hermano Carmona está al cien Le apostamos sin miedo y voy Sin freno en el camino Me tocó emprender Agilía, mi tierra bonita Sabes que en la vida no te de olvidar Sofía, mi niña tan linda Sabes que en mi vida eres mi prioridad Lo quiero A mi padre que jamás me ha de fallar Se retira el cabalón de Michoacán Ahí quedamos, carnal Ahí quedamos, oiga Su compa que es un chaparro Mi carnal venía chaparro Siempre